... Martes 15 de octubre, bienvenidos a una nueva edición de Noticias Sierra de Cádiz... ...aquí en Canal Sierra de Cádiz, afrontamos ya la recta final del año... ...estamos en el décimo mes del año, vamos a por la segunda mitad del mismo... ...y lo hacemos poniendo el foco de atención... ...en aquellas informaciones que tienen que ver con nuestra comarca... ...comenzamos sin más preámbulos con el repaso de los titulares. El miércoles arranca el juicio contra el vecino de Arcos... ...acusado de asesinar a su bebé de sólo 11 meses. Izquierda Unida pide explicaciones al PSOE por todo lo que se ha conocido... ...sobre el cambio de posición con respecto a la central térmica de Arcos... ...y la intervención de Villarejo. El Ayuntamiento de Bornos adelanta 200.000 euros... ...que tenía que pagar a partir del año próximo del plan de pago a proveedores. Y ya han pasado algo más de dos años desde que Arcos amaneciera un día... ...con una de las noticias y no la que más, la más triste que se recuerda en la localidad... ...en los últimos tiempos. Un hombre, se decía entonces, presuntamente asesinaba a su propio hijo ahogándolo. El pequeño tenía 11 meses en el barrio Bajo... ...y ese suceso, como decimos, consternó a todos los vecinos. Bien, vuelve a la palestra esta información porque después de casi dos años... ...después de algo más de dos años en prisión preventiva... ...pues este hombre va a ser juzgado y será a partir del próximo miércoles... ...un juicio con jurado popular. Según ha publicado hoy el diario de Cádiz, el juicio con jurado al vecino de Arcos... ...acusado de asesinar a su bebé de ocho meses, está previsto que se celebre... ...la audiencia provincial de Cádiz con sede Jerez a partir del próximo miércoles. La Fiscalía solicita el internamiento del padre en un centro psiquiátrico... ...con carácter permanente y revisable, dado que aprecian el mismo un trastorno psicótico. El Ministerio Fiscal sostiene en sus conclusiones provisionales... ...que el procesado mantenía una relación sentimental con la madre del niño... ...desde el año 2013, fruto de la cual tuvieron un hijo. Días antes del crimen, afirma el fiscal, la pareja vivía por separado... ...él con su familia y ella en su domicilio habitual. El mismo día de los hechos, el 1 de junio de 2017, ambos decidieron retomar la convivencia. El acusado, prosigue la Fiscalía, se encontraba en la habitación de matrimonio... ...y su hijo de ocho meses cuando le tapó la nariz y la boca al pequeño. La madre, con un grado de discapacidad del 68%, le recriminó su comportamiento... ...y acudió en auxilio del bebé, momento en el que su pareja le dio puñetazos y patadas. El acusado, lejos de atender los requerimientos de la madre... ...apretó la cara del bebé contra su pecho y lo asfixió y lo dejó en el suelo. Según recoge el fiscal en su calificación, en el momento de cometer el crimen... ...el padre creía recibir mensajes en su teléfono móvil que le decían... ...que tenía que asfixiar al bebé, que pronto llegaría el apocalipsis... ...que había una red extranjera compuesta por fasos apóstatas... ...que sabían que el armagedón estaba cerca y que tal como recibía los mensajes... ...y los aceptaba en el teléfono móvil, se borrajaban. Bueno, pues esperemos que se aplique esa justicia. La verdad es que a uno se le pone la piel de gallina como para seguir hablando... ...pero hay que hacerlo. Vámonos hasta la localidad de Arcos de la Frontera también... ...pero con una información que afectó a toda la comarca de la Sierra de Cádiz... ...el tema de la central eléctrica de ciclo combinado... ...y todo lo que se ha hablado en los últimos días... ...con respecto a la intervención de Villarejo y los cambios de opiniones y voluntades. O Izquierda Unida ha querido hacer una rueda de prensa... ...en la que ha pedido sobre todo explicaciones al Partido Socialista... ...sobre qué pasó, cómo se cambiaron esas opiniones. Hugo Palomares, portavoz provincial en este caso ha ejercido como tal de Izquierda Unida... ...es el alcalde de Bornos, pues ha pedido también esas explicaciones... ...pero sobre todo ha querido profundizar en destacar la labor que hicieron entonces... ...sus compañeros de Izquierda Unida, liderados por Arancha Azcúnaga... ...y dice la que siguen haciendo a día de hoy en la agrupación local. El tiempo pone a cada uno en su lugar y el tiempo pues nos ha dado la razón. Los compañeros de Izquierda Unida que en ese momento... ...estaban en el equipo de gobiernos y que estaban trabajando... ...por Arco y por la comarca de la Sierra de Cádiz... ...pues defendían el no a las térmicas... ...defendían que no iban a dar trabajo, defendían que era perjudicial para nuestra salud... ...y era perjudicial para el medio ambiente y 19 años, 16 años después, perdón... ...hemos visto cómo tuvieron que utilizar tácticas y técnicas pues nada recomendable... ...y cómo hemos visto que hemos sido honrados en nuestros postulados... ...nunca nos hemos movido de ese no a las térmicas y cómo se tuvieron que utilizar... ...pues técnicas nada agradables y nada recomendables en democracia... ...para que se cambiara de posición. Por eso desde Izquierda Unida Provincial, Izquierda Unida de Cádiz... ...pues le queremos mostrar ese apoyo a los compañeros que estuvieron... ...que luchaban por Arco y a los que están hoy en día que siguen luchando... ...y trabajando para Arco. Miguel Ángel Ortega como portavoz local de Izquierda Unida... ...pues también ha querido destacar la labor que hicieron sus compañeros por entonces... ...con este tema de la central eléctrica... ...pero también ha insistido en pedir explicaciones al PSOE local y en otras instancias... ...dice que hay mucho que explicar sobre lo sucedido. Pero Arancha, nuestra compañera, ha demostrado que en política también hay gente... ...que se compromete a luchar y a luchar por la voz de todos. Vemos también cómo, a pesar de la gravedad de esta situación... ...de que es un problema que se ha lanzado a nivel nacional en todos los telediarios y medios de comunicaciones... ...que a día de hoy sigue presente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Encontramos cómo estas acusaciones o digamos declaraciones que hacen los medios... ...se ven respaldadas por nuestra formación... ...pero no somos los únicos que estamos dentro de este problema. El PSOE de Arcos de la Frontera a día de hoy no se ha pronunciado. Desde Izquierda Unida creemos que es algo extraño. No comprendemos esta postura, este hermetismo en el cual el PSOE... ...no hace una declaración, no llama a los medios de comunicación, no lanza ningún post en las redes sociales... ...no tira una nota de prensa. Y la protagonista principal de esta información, Arantxa Azcúnaga... ...la que fuera entonces en 2003 delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Arcos... ...y que posteriormente fue cesada por Pepa Caro, alcaldesa entonces de la localidad del Partido Socialista... ...bueno pues ha asistido también a esta rueda de prensa y preguntada por los periodistas... ...pues ha dicho lo que opinaba sobre el tema, como no podía ser de otra forma. Recordamos que en la información se decía que la habían estado investigando a ella, a su marido, a su hijo... ...a su familia, para encontrar algo, algunas cosas que pudieran desprestigiarla... ...y minar así esa negativa que tenía sobre la central eléctrica. Hay que decir que en la propia información se destacaba que no le habían encontrado nada. Azcúnaga ha preguntado, como decimos, por los periodistas esta mañana... ...sobre si va a presentar querellas a la compañía eléctrica por esto, que se ha conocido, dice... ...que ni va a gastar su tiempo ni su dinero en hacerlo, pero que eso no quita que lo que solicita es justicia. Ya se conoce todo esto, ha dicho, pues que el juez investigue y siga adelante. Pero que ella no va a ponerse a enfrentarse con Iberdrola, no por nada, sino porque... ...dice que ya se conocen las prácticas habituales de estas empresas o de este tipo de empresas... ...y que normalmente salen impunes. Pues sinceramente, yo con mi tiempo y con mi dinero tengo cosas mejores que hacer... ...que iniciar una querella contra Iberdrola. Yo confío en que la labor policial y la de los juzgados, pues sepan ir hasta el fondo de este asunto... ...y no consentir que empresas como Iberdrola lleven políticas, a mi entender, mafiosas. No tiene otro nombre el investigar a una persona que hace en ese momento una actividad plenamente legítima... ...una actividad ciudadana, porque estoy segura de que no fui yo la única que investigaron. Allí había muchísimos ciudadanos completamente anónimos que ni siquiera se dedicaban a la política... ...como era mi caso y que se habrán visto investigados. El hecho de que investigaran a mi marido y a mi familia es absolutamente indigno. Debería a una empresa avergonzarle de tener que llegar a esos extremos para sacar adelante un proyecto... ...y que los ciudadanos se den cuenta de que aún en un pueblo que en ese momento no tenía ni 30.000 habitantes... ...como ha dicho mi compañero, llegan las cloacas del Estado a defender los intereses de una empresa... ...que no tiene escrúpulos ninguno en utilizar esos elementos corruptos para atacar a ciudadanos absolutamente indefensos. Y Azcúnaga, que fue cesada entonces por Pepa Caro, pues le pide explicaciones al PSOE de por qué cambió de opinión... ...por qué decía no las térmicas, después dice las permitió y cambió de postura hasta el punto de romper incluso el gobierno. Dice que a lo mejor no hay nada oscuro entre comillas, que solo fue una estrategia para ganar las elecciones... ...pero que sea como sea, que lo expliquen, que digan por qué lo hicieron. A tenor de las informaciones del periódico, Iberdrola sí que tenía fundadas sospechas... ...de que podía haber otras empresas tratando de cambiar estas voluntades. Como ha dicho mi compañero, el PSOE es el que tenía que estar explicando, el PSOE local, el PSOE autonómico... ...su dirección autonómica, su dirección nacional, los concejales, el concejal que me sustituyó... ...que estuviera aquí explicando por qué cambiaron su decisión. Ellos fueron los que cambiaron. Ellos fueron los que dejaron de oponerse a este proyecto, que lo expliquen. Como ha dicho mi compañero, hay silencios que otorgan. Y el PSOE está otorgando afirmaciones a los que dicen que algo hubo para cambiar... ...la posición inicial del PSOE. Si lo hizo para ganar las elecciones y desde el principio tenía pensado cambiar, podía ser... ...pero esa explicación, desde luego, la tiene que dar el PSOE. Estamos esperando. Estamos esperando que el PSOE salga a explicar por qué cambió su actitud. Y en Borno, la responsable del área económica de la Delegación de Hacienda, Anacamas... ...ha explicado que el Ayuntamiento ha acogido 200.000 euros de remanente que tiene de tesorería... ...y los ha destinado al plan de pago a proveedores. Un plan de pagos que no se tenía que comenzar a pagar hasta el 2021. Esto supone una reducción en las cuotas que entonces se tengan que pagar, en los intereses. Asegura que es una buena medida económica fruto de una buena gestión económica. Gracias al superávit presupuestario del ejercicio de 2018, el mes pasado pudimos realizar una transferencia... ...por valor de 218.000 euros como pago adelantado del plan de pago a proveedores. El plan de pago a proveedores es el préstamo que desde Izquierda Unida pedimos en 2015... ...para paliar la situación de bancarrota que encontramos en el Ayuntamiento de Borno... ...poderle hacerle frente a todos los pagos que teníamos atrasados... ...y sobre todo darle liquidez a todos nuestros proveedores. Como hemos dicho, gracias a este préstamo superamos esta situación... ...y ahora tenemos que empezar a pagarlos a partir de 2021. Gracias a este pago adelantado, tanto la cuantía anual que pagaremos a partir de 2021... ...como los intereses se ven reducidos. Esta reducción, tanto de intereses como del pago, repercutirá positivamente... ...en el presupuesto anual de cada año y en la liquidez que tendrá el Ayuntamiento de Borno. Y la delegada del Mayor en Arcos, Juan Iballe, ha explicado que se ponen en marcha... ...una serie de cursos gratuitos para mayores, para echar el rato, para hacer actividades... ...para en definitiva disfrutar de los días junto al resto de mayores... ...que se suelen reunir en torno a los centros sociales. No obstante, también se tratará de llevar en la medida de lo posible... ...dice a las barriadas rurales si hay demanda. Vamos a tener baile y vamos a tener gimnasia. Los mayores se lo merecen todo porque han trabajado durante toda su vida... ...y bueno, y ahora se merecen estas activos. Vamos a tener estas gimnasias y el baile en todos los centros de mayores. Tenemos seis centros, incluyendo el de Gédula, que es un apunte que no es necesario... ...pero sí que en Gédula también, porque me preguntan mucha gente. Entonces, tenemos en San Miguel, vamos a tener en el Molino de la Paz... ...o Barriada de la Paz, en Las Canteras, en el Barrio Bajo, en el Santiscal y en Gédula. Y recalca Juan Iballé precisamente el carácter gratuito de los cursos. Recarca que son gratuitos porque, como hemos dicho antes, los mayores se lo merecen... ...y estamos ahí reivindicando. No es que no sea necesario en otros ámbitos, pero lo tienen como más fácil, más asequible. También estamos viendo si es posible llevarlo a las barriadas. En las barriadas hay muchas personas mayores y, bueno, aunque no hay un centro de mayores... ...pero sí que es verdad que lo reclaman y estamos intentando hacerlo llegar. No tienen tampoco las mismas facilidades que tendríamos aquí en el pueblo, que tiene tres gimnasios. Uno en la puerta de arriba, el otro en la puerta de abajo. Así que, bueno, estamos intentándolo, decirle al ciudadano que hacemos todo lo posible... ...porque les llegue todo lo que se merecen, se lo merecen todos. Pero llegamos hasta donde podemos. Así que, que se animen, que de hecho sé que están los grupos bastante completos. Pero, bueno, que no pierdan la esperanza que si a lo mejor en ese centro donde ellos pertenecen todavía hay hueco. Así que se vayan acercando y, bueno, y se empieza desde ya. Ya estamos... Este viernes ya tendrán fiestas en el centro de San Miguel. Toda la tarde, de baile y empiezan los talleres. Y desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Bornos hablan de nuevas escuelas deportivas que se ponen en marcha. Se trata de diversificar en cuanto a los diferentes deportes. Escuchamos al Delegado de Deportes Benito Garrido. Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Bornos queremos informar que vamos a abrir la escuela de baloncesto y de pádel. Hemos abierto el plazo ya. La inscripción son cinco euros y la cuota mensual son siete. Para todo el que esté interesado se puede apuntar en la Casa Ordoñe o por teléfono del Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento de Bornos vamos a seguir fomentando otro tipo de deporte. Ya que el fútbol es el pionero de todos los jóvenes de la localidad y queremos apostar por otro tipo de deporte. Y por otra parte resalta la apuesta que se está haciendo por el sector pesquero, por el deporte de la pesca, con campeonatos y actividades. Escuchamos al responsable del área de deportes. El domingo, día 20 de octubre, va a tener lugar en nuestro pueblo el tercer concurso de pesca deportiva dentro del quinto centenario Don Fabrique. Ha inscrito más de 100 participantes de casi toda Andalucía, Sevilla, Cádiz, Málaga y Jaén. Lo organiza la Federación de Pesca Andaluza y junto con el Ayuntamiento de Bornos. Va a transcurrir desde la mañana en el embalse de Bornos y sobre las dos se hará entrega de los trofeos. Vamos a seguir trabajando para fomentar otro tipo de deporte como es la pesca, que estaba olvidada en nuestro pueblo, en Bornos, y se está recuperando y estamos promocionando nuestra localidad. Conseguimos sacar provecho de nuestros recursos como es el embalse y lo utilizamos como motor económico y para que el deporte siga fomentando nuestra localidad. Animamos a todos los amantes de la pesca de toda la provincia que vengan a Bornos y se den un paseo, además de ver el concurso de pesca, que disfruten de nuestra gastronomía y de nuestra historia. Vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología para Mañana. Son estas. ¿Qué tal? Después de este arranque de semana con dos jornadas de descenso de temperaturas para el miércoles van a subir las temperaturas máximas de forma generalizada. Lo vamos a ver en este mapa de variación de temperaturas máximas para el miércoles. El viento de componente sur va a favorecer que suban entre 4 y 5 grados las temperaturas máximas en gran parte de Castilla y León, también en el sur del sistema ibérico y también en las cordilleras béticas. El mapa de superficie nos muestra cómo durante las próximas horas vamos a tener ambiente tiempo anticiclónico, ambiente seco en muchos puntos del país. Pero nos tenemos que fijar en este frente que va a llegar por el noroeste con líneas isobáricas juntas. Eso significa que tendremos viento de componente sur-suroeste intenso con rachas de hasta 80 km por hora en muchos puntos, incluso en zonas altas de Galicia puede llegar a los 90 km por hora. Va a entrar durante el miércoles y el jueves ese frente por el noreste de la península y vamos a ver en el mapa de símbolos por qué nos va a dejar tiempo inestable en Galicia. Esos cielos cubiertos también en Asturias, en la provincia de León, lo decíamos, viento intenso de rachas de 80 km por hora en muchos puntos de componente sur-oeste. En el resto, cielo bastante despejado. También en las Islas Baleares ese tiempo anticiclónico. Pero en las Islas Canarias tendremos inestabilidad en el sur de las Islas de Mayor Relieve por la tarde. Esa inestabilidad se va a centrar en las islas más occidentales. Lo vemos en ese mapa y ese frente va a seguir avanzando. Vamos a seguir viendo cómo se va cubriendo el cielo en el noroeste de la península. También en la provincia de Zamora, en la de Palencia, en Cantabria. Con esas lluvias seguiremos con viento bastante intenso de suroeste. Y en el resto de la península tendremos cielo bastante despejado. Tiempo estable, ese tiempo anticiclónico también en las Islas Baleares durante el miércoles por la tarde. En cuanto a las temperaturas, lo veíamos en el primer mapa. Van a subir de forma generalizada. Vamos a traducirlo en valores en Castilla y León. En Palencia, por ejemplo, pasamos de 14 grados de máxima en martes a 19 de máxima el miércoles. 24 en Bilbao, también en Zaragoza. 2-3 grados de subida en esas zonas. 27 en Murcia, 25 en Sevilla, 27 de máxima también en Valencia. Y en el centro de la península, en Madrid, vamos a subir un grado de máxima de 17 del martes a 18 de máxima el miércoles. Esto es todo. Si necesitan más información, no duden en consultar nuestra página web. Vamos a recordar ahora los principales titulares de la jornada. El miércoles arranca el juicio contra el vecino de Arcos, acusado de asesinar a su bebé de solo 11 meses. Izquierda Unida pide explicaciones al PSOE por todo lo que se ha conocido sobre el cambio de posición con respecto a la central térmica de Arcos y la intervención de Villarejo. El Ayuntamiento de Bornos adelanta 200.000 euros que tenía que pagar a partir del año próximo del plan de pago a proveedores. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Volveremos mañana con más información. Aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Sean felices. Hasta mañana. Noticias Sierra de Cádiz.